BATAMENTO 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 SIDO BATAMENTO AQUI ¿Ya estamos en directo? SI Hola, bienvenidos de todos a Super Mario A ver, habla ¿Qué? Hola Hola, Ryan Hola Un poco más Hola Vale, perfecto Mira el chat Si, lo voy a mirar de aquí Vale Salimos Tengo que salir Hay un brazo que se mueve con 3 ¿Te he recasado? Se mueve con 3 A ver Jugamos 1 a 3 Para el siguiente semana yo tengo batería Ok Yo no lo he hecho más de esto Bayoneta Luigi No puedo ya Que te tiro Hace mucho que no puedo Tiene Luigi Ya No lo he hecho más El ataque de la gente El modo de juego en el Smash No lo he hecho más Entonces No lo he hecho más No lo he hecho más ¿sabes? Ya es que este mapa se debe Como el resto temaba ¡Vuelvemos a ver si se está volando! ¡Vuelvemos a ver si se está volando! ¡Vuelvemos a ver si se está volando! No, 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 no la riegues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a poner mapa recto, por favor, no quiero jugar en el mapa Jugar y vemos, vale, sí, trae Le tienes que dar a este botón A ver Pero es que ese mando es muy pequeñito Jorge, déjame el tuyo Jorge, ya el tuyo Te le mando a los hombres Dame el tuyo Venga, Jorge, ya has jugado una romba Me toca el mando Venga, ¿tú contra mí? Sí, pero Jorge ese mando No, jala el mando Dame ese mando ¿Qué es su mando? Dame ese mando Llega que tengo puesto mi nombre Pues me lo quiero, ¿sabes? Ay, que este no tiene los botoncitos ¡Guau, dios! Un cuchillo ¿Eso es la mía o esta? No, la mía es esta, seguro ¡DAME ESE! Ah, se la había quitado yo A ver Va, dale Espérate, me voy a buscar algo divertido y gracioso al superguapo del juego La planta de pisaña No, no tengo la planta Pero tengo Eeeeh, ¿cómo elegía yo el mío? Abajo Con el botón y... Abajo Yo voy a coger al más guapo de todos, ¿eh? ¿Temos elegido un mapa? Espérate, espérate, espérate Que yo no... Creo que en este modo el mapa se... Que yo no me acuerdo de jugar Si soy otro mapa de mierda, me acuerdo Vale No, está competitivo ya Esperad, 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 cabrones Esperad, mientras me pega Vale, con esto se salta Bien, enhorabuena Estamos atentos, chicas A que digáis, joli, en falta a Marta Marta, que venga Dile, Marta, ven que estamos en directo Marta, están las novia Ahora bien Sol, puedes surgir que te amas Marta Oye, ¿quién es Sol? No sé, uno Que te parecen mis streamings Reyyan contra Goree Por raro que te parezca De vez en cuando aparece gente que se queda Y está como bastante streamings saludando Y te lo acabas conociendo Mola un huevo el concepto de los gills del stream Sí, sí, pues ahí está Así solo aparece de vez en cuando Sol y Bigotillo se lo hacen más Yo pensaba que hasta hace un momento Pensaba que el Bigotillo se lo hacía Hasta que me dio Y los panas se reunieron El cutreverso El cutreverso Venga, Josef ¡COLI! ¿Cómo se hacen ataques especiales? Con el botón de abajo Con el de abajo son los especiales Y si mantienes el de abajo A veces carga Mira, lo has devuelto la gruta No se ha aceptado a Dios No grites, coño No se malo grites ¡Pero bueno! Que estás muy cerca del micro Claro Con la galancía Pero ¿cómo tiene la bomba esa? Por favor, cariño Tiene la guancha Por favor, cariño No grites ¿Quién es Josema? El verde ¿Qué verde? Si no hay verde No, no te muevas al medio Te vas a matar a nuestra audiencia Ese mano que nos están pasando mal ¿Qué pasa? Tío, no agarres en pausa Te has matado Te me ha atacado Tío, me has matado A mí me ha metido la mano en la cara Me ha asustado ¿Cómo lo he matado? ¿Qué pasó? Porque, mamá, alguien ha puesto a José Me ha caído Mira lo que es para mí Tío, esto no me ha dado Ojalá me tiene una Orión Él es más ¿Tienes Oriol? ¿Desde cuándo Josema? ¿Desde cuándo Josema es masao? Dice Gemma ¿Tú has dicho Gemma, seguro? Sí Dice Desde hace una semana Pasó calor una noche Y al día siguiente decidió pelarse ¿Te pelaste en casa? Fuiste el peluque de hoy ¿Tienes hojillas? ¿Tienes hojillas? Para, para Troll Luego me dejas ese mando, eh Esos mangos Pero bien ¡Eh! ¡Pero si me he cubierto! ¡Qué estafa de juego! ¡Vaya mierda! ¡Dame mano! ¡Pero no me alargaré el jabón Si fuese un jamón! ¡Qué malo se se han traído uno! ¡Esto malo se se han traído uno! ¡Esto malo se se han traído! ¡Ay! ¡Que se me ha caído! Es absolutamente caro Y es absolutamente bueno Si por la mitad Tienes dos de estos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Para el 50 Es lo mando en los dos puntos, eh? ¿Es lo duro mando para el 50? Son muy caros Los mandos de la Switch Si se te rompen Se te da gracia Este mando tiene que durar ¿Qué? Ah vale, ahora ¡José! ¡Para! Si lo rompes se lo pagas, eh No va en broma Cuidado Tiene una espada Toma, corre Joder, pues anda que no hay peña con espadas Uno que lleva una espada con espada Estelike Putos mangos Pornogay Si, bueno Ahora cuando empieza la magia Brian, tienes que darle ¡Joder! Pues no la habéis dado, claramente José y Manuel has dado tú Sol, ¿te gusta el Pornogay? Ah, pues no, no le puedo darme a ver Tengo un amigo que consume mucho Pornogay Puedes, va a darle Espera, espera, corre ¿Cómo funciona esto? ¡Rápido, corre! Sí, bueno, bueno Me muevo con esto, ¿no? ¿Saltó con esto? ¿Quién era el Little Mag? ¡Uno! 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 ¡Pobre Dios! ¡Ay, que me he matado! ¡Joder! ¡Pero bueno! Los botones van iguales ¡Pero que me mata otra vez! ¡¿Cómo se salta?! Me dio con mi amigo y sale muy bien Con estos dos de arriba X y Y ¡Joder, tío! Deja de espamear ¡Joder! 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 Bueno, sí, sí, pero es un marica mixtoso. Marica mixtoso. Aquí apoyamos a mariconas y mariconas. Madre mía. ¿Qué? ¡No! ¡Estoy muerto! ¿Dónde te sentaste, Winnie Rex? Ah, que me puedo cubrir. Claro. ¿Cómo me cubro? Con el gatillo, con el antes del gatillo. ¿Qué te pasa, gente? ¿Estás en serio? Es que la agarraría a perder con un parrio. Toma, que lo juego. ¿Cómo lo echas para atrás? Claro, estos dos cabrones saben. Es que... ¿Con qué botones hacen las mariconadas? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuándo batirlas y tal? No me acuerdo, los tawns. Lo está haciendo, me lo está haciendo. El Luigi tiene un tawn que pega una patadita. Y si eso te pilla en la gira... Pero yo no quiero hacer eso. ¿Qué? ¿Pero qué? Si estáis colgando la esquina en ese momento. ¿Habéis dicho que hace tabaco? El tabaco está como... ¡No! ¿Pero quién es el Bowser? ¿Quién va a ser? El chetao. ¿Quién es el chetao? No, ya no lo puedo hacer. Tenía que albergar el borde. No, ya no lo puedo hacer. No, se vea. Ahora me tiene que ganar. A sus pesosos porque no somos millenarios. Me han tocado la noche. Claro, Brian, nos lo dicen todos los movimientos. a ver, yo me lo se, porque jugamos ooooh uuh, moder mía, los dientes me iban, eh NOOOOO con esto es muy difícil con esto es muy difícil dame mi mando, puta mucho verbo, josema vamos a dejarlo a tomar yo quiero jugar con eso pero ahora el mapa es pequeñito no, no, o sea, tu sabes jugar acabo de acordar un momento en el que josema dijo mira como suda las manos Lo estoy sintiendo, esto huele a hombre ahora mismo Vamos a pasar bastante del chat de aquí en adelante Uno para uno sin pantalones, dice Va, Luigi sin... Luigi con un mando de verdad No se puede por equipo No se puede por equipo A la nube, se cogió al señor nubes Hostia, el cloud está roto Que aún mola Cuidado, Cosema Cosema Hostia, hostia, se me queda pegado el anillo Pero bueno Cosema, por favor Coño, que se me ha quedado pegado el anillo Vale Pero si vais a poder podéis avisar, cabrones ¿El qué? ¿Quién eres tú para allá? El de la espada Que legy, voy Dice Gema Uno para uno, quien pierdo tiene que salir a la calle en el snude y decir SIENTO EL PODER No me he quedado, ¿dónde está mi aéreo? Sol 200, 2018 y dice Pillar al hombre morado ¿El hombre morado? ¿Quién es el hombre del morado? No hay sus de faenade Perdón, hay un personaje Un momento, eh No me quedéis aquí, ¿vale? No me cobréis, vaya Paro, ¿qué te ha servido? Hombre, ya no te vas a ir, por ejemplo Se ha cortado Se ha cortado Venga, chicos, se ha perdido Uy, pero es golpea en el infinito Se aceptan apuestas Os sigo vivo ¿Quién te dije gana? Yo digo que va a ganar a flau No, van a ganar en mí Willy, quién es? Claro, con el mando tocho Pero con el mando no depende de nada Que si, que si, que si Que el mando da mucha ventaja No, es que No, por entonces déjame usar el mando Es que me gusta este mando Me he ido Me sale ante la derecha Oh, Almos Pero si le he esquivao Todo no se puede No se puede, también tenía que tener miedo Pero como se pone el escudo cabrones A mi no me habéis dicho nada Con los gatillos Pues anda que avisáis cabrones A ver Mierda he perdido En mis tiempos bellos Me pasé dos semanas haciendo solamente El arriba B con Luigi Combo arriba B, hasta el estacionado Jajaja Es como el de Jiggly pero Si pero mas facil, es que el Jiggly es horrible Vale He pillado No Uy, si te pillo eso Uy, si te pillo la navaja esa Ay, si te pillo con la navaja Nos han dicho guapos Gracias Joder Eh, que no has sobrevivido a un 40% La leyenda Osea A partir del 40% Madre mía Ángel estas en la mierda Nooo Si, nos vea muy mal la planta Deberíamos el desierto del barco Aleatorios Si, porque asi todo el mundo pierde Quiero ganar Ya bueno Pero Brian y yo no sabemos jugar Que no sabes jugar Brian Que no sabes jugar Brian Perdona Aquí lo unico que va a poder detras eres tu El psicópata Ah, oye Pero puta Lo que vi Alguien de aqui fuma El fuma El fuma El fuma El fuma El fuma No No Vale el también Que pasa que huele el tabaco desde otro lado en streaming Uy hueá Vale es que se ataque tío Ese ataque para todo Venga, ahora ya Pero me queda otra ida Uy Venga, chicos, una donación y molesto a Corei Mientras juega, va Lo que sea, lo que sea Como si es un céntimo, nosotros molestamos Hay un mínimo, ¿no? Sí, para que salga aviso No, hay un mínimo para que salga aviso No, de la acción de Paypal Supongo que Paypal El porcentaje de Paypal, si no llegas a eso Los huevos Los huevos Los cojones El que la rima ve es lo más mortal del mundo Es que mira el puto el fin No lo revientes No lo revientes ¿Quién es el que es el de la Barbie? ¿Quién es el que es el de la Barbie? ¿Qué ha perdido un monóver? ¿Dónde sale eso? Arriba, 2-3-5 Teníamos 2-3-6 ¿Quién ha sido? Algunos de... Todos atletarios Los del Brawlhawk Por ahí, tío, que eres de Madrid Que te has dejado la puerta Todos atletarios, hijos de puta Que nooo A ver, ¿quién soy yo? El mono verde El mono ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me cubro? Con el gatillo izquierdo, supongo No lo sé Cosema, con este de aquí Te engarras atrás y con el de abajo el escudo Ay, que me están... Pero me están dando comida, el hijo puta Pero cabrones, que soy una puta Pero bueno ¿Qué sanguin me estáis haciendo? ¿Cosema es lo de Kikon? Sí, estoy pasando el mono Pero que no puedo ponerme... Me cago en la puta madre ¿Cosema? Abajome, abajome Todo el rato cuando me senté que era abajo, eh Las palmas ¡Sú, arriba! ¡Puta! A ver, carame, que te disparo Pero bueno No veo cosema, que no te ha fundido el zapato No, pero... Te me ha matado, ¿cómo? Te me tomo, que tengo pistolitas A mí... ¿Donkey come? ¡Tira alguien comida, Brian! ¡Pero, espera, espera! ¡Toma, mono, come! ¡Come plátano! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero dejame lanzarle comida al mono! ¿Donkey come peturba? ¿Por qué haces un lanzamiento súper bueno? ¡Pero cabrones de mierda! ¡Pero cabrones de mierda! ¡Pero esto qué es! ¡Pobre, pobre diablo! ¡Pero, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Ojo! ¡Está muerto! ¡Ojo! ¡Con su mano estando y remando! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Sabe el h�mo! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Las a Ian Louis se lo ha cubierto, tú! ¿Cuántos el máximo? Doce En nueve Pero ¿Donguigón qué más hace? Pues muchas cosas Está tochísimo Don Kikon Don Kikon mete unas hostias Es un tanque pero encima no es el más lento de todos Ay, ¿qué está diciendo el chat? Minimo un euro, lo he visto hace nada A mí lo de las 5 traenas tengo 14 traezas Así que sigo sus pitas Y solo ha dicho, abuso español Ah, porque su donación es peruana Ah, peruano Cabrones Solo el que opinas del meme de jaja peruano Pero bueno, ¿qué meme es ese? O sea, el típico del tío peruano del chat A mí déjame un pap Si te quedas agachadito Yo no te hago nada Me has dicho que no me ibas a hacer nada Se puede llevar daños colaterales A mí me hace gracia Es que me recuerda al jaja Messi chiquito O lo que sea chiquito Yo sé cuál es el Me voy a ser el mejor del mundo Justo cuando voy a subir el volumen No me grita a Cosema Están matando a tu novio Te va A cabrones de mierda Ay, ay Pero bueno, mirad eso Están dirigiendo por ti No Tío, otra vez Tanto sudado Tanto sudado Tanto sudado Es que está Es como si lo hubiese metido en una preidora Vendo mando de la suite No me pinturó Aquí es cuarto Baja, lo sigo yo Chiquito Jaja peruano ¿Cuál me recomiendas? El aleatorio Yo, eh King Karrul ¿Quién? King Karrul Al cuarto de gallo de abajo ¿Este? No me está la oportunidad No, está muy en el meta Está tocho Tiene mucha vida Está muy en el meta Tiene ataques de distancia Bastante equilibrados Que le vas a enseñar Como funciona a Don Kiko ¿O qué? No lo que hace Que pone los ojos Muy de parrio Tira la coronita Eh, ¿por qué eres Don Kiko? Porque me he chupado Que os iba a decir Que le vas a enseñar Como funciona Don Kiko Y si ya tiras Y puedes acoger a la gente Que se va a traer Que me ha roto Del juego Uno, ¿por qué estaba llegando? Y eso es un parrio O sea, si te pones el este Que baja la barriga En el momento Que te ataca Le revientas Pero bueno Sí, Don Kiko Hunde a la gente Y a mí no me ha disinado Pero bueno ¡Suéltame! Malditos peruanos Culeados Concha tu madre Peruanos Me cago en la concha De la madre Está bien Eso no me ha comido Entra por detrás ¡Oye! Pero no caigáis Evidentemente Tiene sin peso activo Hay que no puedo Sí que puedes De hecho tú arriba Ves de los mejores Que hay Pero ya lo estabas chupando Hay un error de frames Ahí Pero no me chupes ¡Hostia! ¡Te ha robado la pistola! ¡Una pistola! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esta es América! ¡Hijo de puta! Aparte la voy a follar Pero va a ver el sol ¡Hijo de puta! ¡Está borracho! Tiene cosas muy coherentes A mí me da miedo Tiene cosas muy coherentes A mí lo que me ha hecho gracia es que estaba pensando Estaba pensando en la bebésita Y de repente ha escrito la lettera de la bebésita Es que es increíble Es una canción de 2017 que de repente en 2020 se ha hecho 20 veces más bien ¿Cuál? Se llama... Lean La de la bebésita de Lean ¿Cómo es la hostia? No sé cuál es Pues tenía algún millón de visitas y de repente en 2020 ha llegado a los 150 millones de visitas Como así ¿Qué, Josema? ¿Te gustan todos los días? La canción es una mierda Pero es que... Hace gracia el meme de El mundo si la bebésita no bebéis Lean A ver ¡Josema! ¡Aquí me corto! ¡Aquí me corto! ¡Aquí me corto! ¡Es Kirby! ¡Que no! ¡Que Kirby está bien solo! ¡Josema! ¡Arriba B! Si le das arriba B ¡Fuero de combate! ¡No! ¡Pero porque sigue teniendo eso! ¡Pero porque sigue teniendo eso! ¡Porque se ha puesto la de Karrul! ¡Has salvado aquí con Ryan! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Elитан que se ve con Tera los ataques aéreos ¡Vamos, venga! Venga, rápido ¡Venga! A C? ¡Uy! Me ha agotillado ¡Mira! Venga, Ryan tu puede fecho más la chica Soy menos de esta tulla Soy menos de esta tulla No puedo Me ha hablado de los fichos jajaja, si, si no venga, Brian, tu puedes venga, jajaja, joder, pula huy, va, tiro directo a la muerte siempre que sale un personaje de la moda de Smash lo que la gente busca es ver cuanto antes es la transformación de Kirill se transforma con todos claro tiene una personalizada para cada uno la vez que creas un personaje tienes que meterle una nueva a Kirill asórbelo y tíralo, Brian te he hecho la del cofre, me he convertido en cofre y te reventa buena, 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 está bacana ay mierda este hay que jugar como yo porque todo el mundo es Kirill cuando va, quiere estar rotisimo en realidad cuanto le queda la Smash, quiero acabar esto, no me gusta jajaja, en serio no te gusta? una wave y un poco mas ooooohh una mas y le saco el mando durante un tiempo me empeño en jugar en y le he hecho una puta y le he hecho una puta voy a jugar cuida con el cable molesto? si no lo ha molesto si Venga chicos, admiten donaciones para putear a Corei Dale, faltas tú, Joseno No, faltan Corei Pobre Cloud, tío, el solo En un mundo con infinito posaje En el fantasy está el solito El espadachín mío está como mal visto Ya, pero está bien A ver, el karate que es el que tiene el parrio de la muerte Pero why no Pero tío, ¿que no puedo subir o qué? Ah, pero otro es Lick Ah, es verdad, que Cloud es Corei Claro, claro El que es mi personazo favorito Uy, gracias Bueno, pues Emma no... Bueno, ni he escuchado, eh Aunque le pegas un putazo lo... Pero bueno Ese limitazo Está fuerte el limite Bien hecho, Josema Lo has intentado Apenas se oye Estaba pegando a uno de los dos y Josema es como lento Josema, antes sabes que ha pasado con eso Que te ha hecho el parry justo Uy, que mal Pero tío, es que no puedo subir cuando me caigo, eh Si, es que Little Mal, el problema que tienes Si, Little Mal tiene nada de rato Que la movilidad, si te caes fuera es muy fácil que te devuelvas a la mierda ¡Pero que soy la puta del medio! ¡Pero que soy la puta del medio! ¡Nadio! Y digo, me da, me he sobrado Ya está Te muerde, Josema Deshonra para tu familia Deshonra para ti Y para tu guata Deshonra para... ¡Ah, Josema, hijole de puta! Ten cuidado con él ¿Estas zapatillas son nuevas? No, ya no son nuevas ¡Josema! ¿Cómo has podido caer en eso? Pero bueno, funcionado Saca el nombre de ahí y lo llama Kole, tú que estás más cerca Me he quedado mirando a zapatillas y haciendo así Pero bueno ¿Cómo ha podido funcionar? ¿Cómo ha podido funcionar? ¿Cómo ha podido funcionar? ¿No tenías el enganche? Déjame ese No, ahora te jodes por tocar un vas A partir de ahora os hagas ese Es de Laura Y cuando se lo devuelve a inundado Ah, que esto es la extensión esta Es extensión Porque es más cómodo Mira, he conseguido algo ¿Qué he hecho para conseguirlo? ¡Ahí va, no! ¡No! ¡Es la escena con a Erich! ¡Qué feo! Es una escena super triste La escena triste de Final Fantasy Juega con Clave Golpea al adversario con un corte cruzado Mientras en el canal límite está totalmente cargado Toma Ángel, acaso a tus packs que te están declamando Gracias por todo el caso Lo siento Sol, estamos en esto Dale a los gatillos Es complicado Mirar en el chat Y pegarse con tus amigos Sobre todo con José Va diciendo Espera, espera, espera Quiero llevar yo a Clave ¿Dónde está Clave? Está abajo Pero tiene un aspecto guay ¡Canela! ¿Puedo cambiar el aspecto de Little Mag? ¿Cómo? Pones el dedo encima Colocas a Little Mag primero ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? El rus es mío Brian, ya no es o no Brian, ya no es o no ¿Qué no es o no? Tío, no es o no Es chido, no es chido Ya ¡Pero nosotros si son cobras! O sea, ¡apagas! Me parece que estás gritando un huevo 3, 2, 1, ya ¿Dónde está el Max? ¿Qué podía hacer, tío? Espera, espera, espera Dejame, 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 dejame Dejame, dejame, dejame Dejame, mira, mira Mira, mira El límite es para abajo menos Sí Hijo puta Joder, vaya logos de mierda del chino de los cojones ¿Qué es esto? No tengo ganas a ella ¡Hijo de puta! Te has comido todo el tower Creo ¡Pero es bueno! No me gusta el Chaco, ya lo dije Me gusta el brauho Si me gusta Brauho Si, no te brazada Esto es como... Esto es lo que inspira el Brauhohohohohoho A ver si estás como el Brauhohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho El Braujala es como esto, en realidad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Van a ir las artillas nuevas? No Es que tampoco te lo has comido, eh Me has pillado porque tampoco le voy a cajar a ti a alguien Pero bueno, estaba cargando mis límites Déjame empadar ¡Deje de piscarme! ¡Puto perro! ¡Es una perra! ¡Es una perra! ¡Qué bueno! ¡De combo! ¡Estoy, estoy en golpe! ¡Aaah! ¡No! ¡Brayan jugando! ¡No, Brian! ¡Métete la cañita por el culo! ¡Métete la cañita por el culo! ¡Está simulador! ¡Pero Korei! ¡Basta ya! ¡No! 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 No! ¡No! 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 A la toma tu culo ya, venga, hazle, ojo de mierda Que marica eres No me gusta este juego Nunca nadie es bueno, nada Pero, Dark Souls algún día será su maestro Esto me da el mal, te pasas de nada y te vas a la puta Pero a cambio pega muy fuerte y muy rápido No, para el otro lado Pero bueno, ¿qué haces? No, joder, vale No me toques, no me toques Ángel ¡Hombre, qué mal perder que eres! Yo solo quiero que gane por él Se me ha jodido de la vida Por eso, al serato puedo joder a otro Ese ataque es fuerte, o sea, ganan No sé exactamente lo que hace Pero ese ataque te va fuerte Pega muchazos que yo tendría que ser capaz de prever Si soy main manioneta, pero no puedo Es que eso se combina, pero no sé combinarlo Joder, me ha bajado con él y la muerte No, uff No, pero bueno, déjame la esquina Ya se acabo O sea Ha sido un desgaste milimétrico Cambia el modo de juego Tiene que habernos, va Pero si es pegarse Que no, hombre, que no Tiene que haber otra cosa Pocos supers, cosas y todo Que nos hagamos una paja grupal ¿En serio? O sea, eso es que nada No, eso es solo Todos corriendo a la paja grupal Un minuto ha durado ¿Un minuto la partida? Un minuto ha durado Cambia el modo de juego Que no hay modo de juego, Cosima, es pegarse Puedes cambiar las reglas, pero A ver, vamos con la de equipo Pero con con todo Con objetos, que es con objetos es una mierda No hay con eso Pongo en objetos, pongo en objetos Objetos y super ¡Aaah! Que super mola ¿Eh? No Pero si al final acabas No, no, no Que no, que con equipo es peor Déjame probar una con el equipo Vale, chicos Ponemos cada uno en un equipo distinto ¡Que lo gites! Yo he estado fuerte ¡Que lo gites por equipos no! ¡Que si! ¡Que no! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Ya le fío? No, tienes forma de elegir No, 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 no ¿Quién es el rojo? ¡Yo! ¡No! ¿Somos todos contra la cosilla? No, o nada Ostia, creo que no he cambiado ni la categoría Ah, no, si lo he cambiado ¡Eh! ¡Pero bueno por ahí! ¡Pero de qué vas tú! ¿Cómo se cogen los objetos? Por encima Por encima no, ¿cómo? Con la A Está poniendo un de la derecha Es que luego tiene un patente rato Cosema, no te aproveches que la gente nos cae en caos para hacer eso. ¿Cómo se juegan los objetos? Con el botón de la derecha, te digo. ¡Oh, que eso es una cosa! ¡Pero bueno! ¡Que era mío, putas! ¡Hostia, no! ¡No, tío! ¡Pero bueno! ¡Chuchu! ¡Pero bueno! ¡Que nos traía el botón de la derecha y nos recoge! ¡Pero cómo lo coges Corel! ¡Es con el botón con el que atacas! ¡Pero qué haces! ¡He pesado Corel, tío! ¡Con esa puta mierda! ¿Ves? Ahí sí que pareció el player. Cuando dices que he pesado Corel y te reconozco. ¡Pero bueno, Cosema, ¿dónde me llevas? ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Mira! ¡Si son Franco, fusilándome! ¡Ay, me ha echado! ¡Hay que salir del barco! ¡Hay que salir del barco! ¡Ay! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Cuidado! ¡Lo!" ¡Que pesado! ¡COREEEEEEEE! ¡Y no puede hacer nada! ¡Es que no puede hacer nada! ¡Vaba de ahí, H floo de p***! ¡Bienvenidos al death of the ultimate! Tío, que no se coge la puta arma Cosema, este QUE ESTOY DANDO TOR EL RATO Donde hay un objeto y le das Raya, no te vas a ahogar Es que no es tan complicado Me pongo No Hola, Gastercito ¡Gastercito! ¡Gastercito! ¡Pero que puto asco de personaje! Se ha hecho la mega... Se ha hecho la arma mientras estaba enganchada por algo Digo, a ver si lo puedo pillar Y de repente lo veo cientos ¡Que puto asco de personaje! ¡El niño de los cojones! Os veo todos muy tilteados hoy A un chico que le daba clases Pensaba en matarlo a puñetatos cada vez que me hacía eso con NES Es que jugaban cosas normales Hasta que de repente durante 3 semanas se dedico a jugar NES todo el rato yo Espérate, que si a ti te gusta jugar a los cerdos, vamos a jugar a los cerdos ¡IKE! ¡IKE! ¡Joder! El parry El tonto el parry ahora Yo voy a poner una tarna de Corei Es bastante rápido Osea, Josema hace lo de... Cuando alguien te gana con un personaje y dices Me lo voy a poner a ver si gana y se queda super mal Joder No, esta no es la IKE ¿Dónde está la IKE mujer? Yo lo veo así, no Ah, no sé Creo que has cambiado su aspecto ¿Lucina? ¿Dónde está? Aquí arriba ¿Lucina? No, Lucina es Lamar No hay una IKE No hay una IKE ¿Dónde está LUCINA? ¿Dónde está LUCINA? ¿Dónde está LUCINA? ¿Dónde está LUCINA? ¡A POR REEE! ¡Joder! Me la ha quitado un periso Jajaja Pero escúchame ¡Nooo! ¡No le dejéis! ¡SACADLE! Te has suicidado ¿Te hemos ido a mantenerle con vida? ¿Te has suicidado? ¿Por qué te suicidado? No, si te parece Me pego contra vosotros Para que me reventeis Pero si estabas jugando ¿Ibas a jugar solo con un Tragorei? Y estabas mirando Tendríamos que haberlo metido ahí Y invitar que se suicida Y mantener la partida Dejame jugar con ese mando Dejame jugar con ese mando ¡Pero no te has dejado jugar con el mando! Vas a ser igual de malo con el mando Te busco una cirugía estética Para que me dejen sudadas las manos Es algo así con Lashy y tal A lo mejor es simplemente por el DOL ¡Pero bueno! Yo lo dejo por aquí ¡Pero bueno! Yo lo dejo por aquí ¿Ves? Intento coger ¡Ah! ¡Pero mira cogerlo! ¡Vaya! Tienes esto 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 No teaticas No 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 Tienes esto Quien eso Deijk Esta institutional Tienes esto Tienes ! Que el minuto ¿Qué es eso, tío? ¿Qué joder es eso? ¡Joseo, dale a la B! No puede darle a la B si está en coma ¡Ahora, bien! Bien hecho, bien hecho Bueno, es un juego increíble, Joseo ¿Por qué tienes un clon? Ah, vale, que tienes un clon ¿Se me ha dejado una jorei porque juegas contra mí? ¡Pero jorei es que tiene un rango infinito! Sí, pero si estás en tope de vida no te... ¡No te pierdas! ¡Ay, recargan los dos! ¡Pero jorei! ¡No te pierdas! ¡Pero joder! ¡Pero joder! es una puta casa a ver vamos a ver no estas jugando Mario Kart, suelta eso a tu casa no me hagas esto que me lo has dejado que estoy a 24 joder joder ahí hay la turbo miss la turbo miss que haces que animal si marcas tenia por primera de victoria ya has perdido pasos y me perdonan disculpen caballero se acabo se acabo no le he dado al he tirado al arma la madre mía victoria pobre josema lo he visto a camara lenta josema hemos ganado me ha sido bastante troco jugad vosotros dos bueno no podemos conectar a josema como un abuelo moribundo no 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 el otro no 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 ¿Qué? 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 Eh, a ver si... Eh, 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 estamos llevando la espadita de hace... ¡Oh! 3, 2, 1 ¡Ya! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene objetos! ¿Esto es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tiene 4! ¡Mira esto! ¿No tiene tantos cambios? ¡Joder! ¡Lo ha liado! Sí, pues, e la vida está cheto. Buen parrios, buena parriazón. ¡Vamos! ¡Eres aquí que la defensa de ahuera! ¡SDAY! 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 Jugar a otra cosa, please. Ahora luego, ahora luego. No. A tocar, luego tocar. Paso, perdón, disculpa. Te has liado. Pero avisa que pone esposa. De aquí arriba. Es que pillo esto, no estoy desmayado. ¡Vanemos dos navajas! ¡Vanemos dos navajas! Joder, parry. Contra parrys. Pero si ahora lo siguiente que toca no es jugar, toca hacia asco. Toma, toma navajos. Es el tonto, ¿sabes? Es un mirado. Es un mirado. Es el tonto ese. Es como lo típico que en un universo sale en un montón de juegos distintos. Pero nadie sabe de usar. Está ahí. Yo debía de empezar ya a fiasco. Me he metido en la taza la volcanta. Me he metido en la taza la volcanta. Es que estaba muy llena. Me he metido en la taza la volcanta. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Porque hay una alumna en coca detrás. Ah, la de mayor aca. Está cayendo o algo. Si, la de mayor aca. Es mala. Es mala la alumna en Zelda. Lo peor es que sabéis que con él tenía cuatro putas vidas. No sé si la luna es mala, pero... También me he confiado por tener una vidas. Simplemente va a fiar. Lo que pasa es que se cae. Ya, ya. No sé si se cae porque... Se quiere caer o si se cae sin querer. Nooo. Creo que se cae a posta. Joder. Y amén a los gorda costas. Joder, que estoy gordo. Porque los tiras por ahí y no los miras. Ah, me la lio. Ese es para tirar. Vamos a jugar otra cosa, va. No. No, no. Un rato más. Que no me gusta. Da igual, yo no suelo jugar este juego. Pero una vez que puedo... Ya ves. Porque no las invitas a jugar. Porque... Ahí te he dado, eh. Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. No. Tú eres la ruleta y yo soy los botones. Y tú eres la ruleta y él solo los botones. Si, hombre. Es que sí, que sí, que sí. Ya lo hicimos una vez. Yo no lo he visto. Ya lo hicimos una vez del año pasado. Yo recuerdo que fue el año pasado. Bueno, con más repetida. Va, Ryan, ven. Apaga ese... Pero es sin miedo que tengo que hacer porque... Pero apaga de un bando. O es el mejor, más amplio. Si, venga. Y se coge en el tocho, ¿sabes? No, 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 con ese. Hay que estar en igualdad. Está costando. A ver. Agárrate a ver como fácil. No, aleatorio, aleatorio. En estos siempre hacíamos aleatorio. A ver, Josema. Arriba, si te digo arriba, tocas cosas aquí. Si te digo abajo, estés aquí. Vale. Sobre todo recuerda que yo tengo... Que somos Grey Ninja. No, somos Grey Ninja. No, somos Grey Ninja. No lo sé si somos. Somos Grey Ninja o somos A. Somos... Somos Grey Ninja. Vale. Vale, no. Vale, no pulses ahora. Recuerda que pulses a este. No es para... A ver. Vale, vale. Mantente ahí, mantente aquí. Dale la P, dale la P. Cuando no vayas a hacer nada, dale la P y sueltale... Exacto, sueltale... No, para, para, para Ahora, ahora, ahora Saca, Josemar, tenemos que sacarlo de ahí Agarra, eso Vea, no te voy atento A ver Esto me va a acabar muy mal Si es que no puedo moverme Josemar, si no estamos cerca No pulsa botones, por favor, porque si no nos movemos Cuando estemos al lado de la cosa esa rosa Pulsa botones Vale, dale, dale ¿Qué nos ha hecho? El Pokémon la mierda Coge cosas Brian, coge cosas Coge, para El de la derecha, el de la derecha Brian, pero ataca a Lee cuando estés cerca El de la derecha, no, que le estoy dando Que no le estoy dando de la derecha Ahora, toma Ah, no, 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 no Cuidao, cuidado, cuidado Ah, pringao Es que me voy a ir pegando el de la derecha Hijo de yo Tu ataca siempre que estemos cerca No sabes lo que hacen No, 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 no No, 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 no No, 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 no pues muévete que eres tu que esta pulsando botones si tu pulsas la a o la b y yo muevo el joystick no lo movemos coge eso ah dale dale bryant a este vale ya esta ya esta que la consola no es aleatoria no salta coge eso coge eso buenisima buenisimo si no estamos a medio centimetro y nos puse botones porque ya hemos perdido por eso comete el pollo comete el pollo bryant tu digo cuando ataco ataca ataca dale fuerte vale 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 vamos a humillarles ataca no 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 salta salta vale para de pegar ahora dale dale estoy pegando oh hemos fallao se acabo bien ¡Bien! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta este juego! Basta calmaros y dejemos Es que era muy Es que era muy intenso Sobre todo el decir Eso está ahí y mira a mover Y yo este hijo se me ha pulsado y le voy a hacer Os habéis soltado el rayo Lo conformáis Y lo soltáis Vale va Unas dos o tres más Dos o tres más no cabrón No me quité dos o tres más Tengo un hambre Ves a comer Ves a comer si quieres Me está quitando el juego Me he equivocado un botón Chame más se me ha dado esa clara Polítana es El mueble de encima de los Vale Estos cables Estos cables Mantienen el directo funcionando Donde está el otro mando Bueno da igual Que habrá ya un segundo joder donde está el mando Cuál lindo Ahí está Aquí, aquí Es que es negro de los zapatos No va a jugar En esta no Richard No va a jugar No va a jugar No va a jugar A otros Que ya estoy muerto Tío Pero es porque eres malísimo Tío porque eres un mecánico roca Gracias Gracias Quedan más Pero hay más cosas de chocolate Cuidado Josema Que me sacan del mapa Que me sacan del mapa Ese objeto es lo que yo digo Me saca del mapa Es un dorayaki Se parecen Se llaman luna En el truco Pero los dorayakis son de judías Me pedí uno Cuando fui al En el Rikushin Me pedí un dorayaki No está malo Pero no es algo que te come a juego dulce No Dale ya estoy muerto Ah pues no estoy muerto No pero No me he equivocado de nada ¿Qué es el dragón? Pero nadie No 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 Que es que para ganar este beso de tic josema por favor pero hay que pillar al pato rayon el pato rayon esta fuerte no me ha agarado ay pues no sabria que era este ataque si he ganado ángel toma no 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 hasta que ganes hasta que ganes unas pocas al mario kart no que ya va a empezar el fiasco nos queda un ratillo nada mas un ratillo no vamos a empezar en punto que hora es? 45 hay 40 45 una partida al menos de mario kart entre que lo cambiamos es una mierda la ultima vez mas el que gane al competitivo sin objetos uno pa uno el que gane ha ganado uno pa uno uno pa uno estaba todo buena la media luna que si que si un torneo a ver te ha ido mas tu querias? claro hombre chacho tu me has traído una bolitana quedaba una no te podias traer mas me podias traer una media luna voy a poner otra joder pues la voy a poner en el presupuesto pero no esperes que soy de madrid pero como sois tan subnormales que se deja la puerta abierta que se va el frio Joder Bueno Mario Kart Dice Gema Luego, luego No creo Eh, otro juego Que tengo pensado Bueno, yo lo propongo Y si queréis Tu casa es como un 24 horas Vale, no, no Os lo incluyo en el presupuesto Si, si, si Luego me lo pagáis también Ah, también te he traído dos Uno para cada uno, ¿no? Vale, vale Igual, pero luego Yo de momento estoy escribiendo cerdas Pero de aquí no os vais sin pagar, eh De aquí no os vais sin pagar Acepta tarjeta de crédito Vale Que voy a poner un torneito muy corto Ah, vale, un torneo de uno para uno Eh, vale, vale, vale Combate por vidas Nadie Es que ahora que no hay nadie Yo pienso en el meme de nadie ahora Esto lo hacía en el horno Nadie es capaz de hacer tal Y nadie es un señor muero muy bajito Que esto lo hacía en el horno Que esto lo hacía en el horno Espera, no hay quien es nadie de verdad Vale, ahora cuando acabemos Antes de que se convienta se monta espiar al club Vale Eh, José, ¿Sabéis quién es el espartaco de Rampe? ¿Viste el video? ¿Viste el video? No, es que Como Pablo estaba en su cuarto confinado Tendría que estar dos semanas confinado por la situación Estaba bobeado Y conseguí que ese señor le enviese un video a Pablo A ver, Corei, Corei, ¿Tú qué quieres ser? Vale, yo quiero ser Ni tengo mal Si vamos al torneo Ni tengo mal Si vamos al torneo Esa es una victoria El que gane A ver, te voy a hacer Joséma, ¿Tú qué quieres? Si me da igual Si me da igual Si me da igual Si me voy a perder No, pues mi personaje Karateka Brian Que bueno para enviar un enlace del intervalo ¿Qué? Brian, ¿Quién? Donme el Ike 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 ¿Qué me va a hacer? No ¡Ya! A ver, que lo he perdido ¡Joder! ¡Contra! ¡Primera ronda! ¡Ya! Era que es una futa Que me dejara ganar Y es que jugar otra Sin luego Si te dejo ganar no tengas jugadora ¿No? ¿No? No te sué el vídeo. Va, hay que moverte y elegir. Déjame darme algo. Mira, te dejo una vida. Quédate en una vida, una vida solo. Pero bueno. Hay objetos. Pero, ¿cómo los uso? ¿Eso qué mierda es? Sí, pero final. Es el Nintendo. Eso, eso no. Te ibas a coger una vida, mariconazo. No, no. Es que ahora me he quedado solo una vida. Es que ahora ya no puedo... Pero bueno. No. Yo vi un vídeo muy desagradable de eso. Casi. Coge la estrella. Déjate. Joder. Ah, vale. ¿En quién vais vosotros? Es que el tío es uno de los que me echaba a quedar José María. Es que el tío es uno de los que me echaba a quedar José María. Es que el tío es uno de los que me echaba a quedar. Yo no he visto nadie. Yo tenía que venir a ver. ¡Perro, ataca! El perro está fielendo. ¡Uuu! ¡Upa! Buah, yo en este mapa no puedo jugar. Es que es mirar al perrito. Pero bueno. Mira que mono es. ¡Ay! Se acabó. Hay un bloque, güey. Eeeh, el mando cheto no vale, el mando cheto no vale, el mando cheto no vale. Que no está cheto. No está cheto, es un mando igual. Pues déjamelo a mí. No. No. Jajajaja. Cobre, y el libro de mí mismo está en Iznac por 12 euros mañana va si me lo compras. Pero es que los de mí por valería la pena que te compren los gordos y leértelo en el ebook. O sea. L, L, R. Ah, no tengo algo. ¿Dónde está mando? Está ahí, ahí tengo. Ah, guau. Es igual. No, pero ya la has dado, ya has configurado. Sigo viendo la vela y pensando. Alá, Brian tiene un tono. ¿Qué? Esa vela parece un tono. Sí, sí. O sea, te da todo el hambre en realidad. Yo te he caído un tono. Qué guapo. Va. Uy, dale la. ¿Eh? Déjame. ¿Qué pasa? Voy a entrar el mando. Dame ese mando, dame el negro. Vamos. Ah, vale. Es que este no me lo he caído. Es que este no me lo he caído. Buah, andale. Buah, como tengo una línea recta me voy a cagar en la puta de oro. Me cago en la puta de oro. Es que me cago en la puta de oro. No me lo he pausé. No me lo he usado. Pero no lo he usado. Pero no sé yo. No lo he usado. Pero no sé si. Y el te hermano que es una puerta, ¿sale? Vale, la carretera es fea, por culero. Ya está, esto está todo el vídeo. Se mami, está atacado de dron en esa mierda Tienes la palmera Tienes la palmera Tienes la palmera Me ha colgado la palmera Arranco una hoja ¿Ese es de verdad o de mentira? ¿Ese es de verdad o de mentira? Y se lo lleva ¡Que si se lo he esquivao! ¡Que si se lo he esquivao! ¡Se lo esquiveee! ¡Para ti, papá! Con él dice Gema que si te deja ganar te hace un beso negro No quiero un beso negro ¡Ay! O sea Podría subir la apuesta la próxima ¿no? No me parece un sabio Te lo dije Te lo hago a chequeer ¿Puedo probarlo hombre? A ver... Es que está convencida que tiene que tengo 10 puntos 10 Venga Corei No, no, no Esto es una pregunta que todo el mundo ha hecho Algún chico en algún momento Es... No, no lo ha hecho Porque si tengo 10 puntos 10 ¿Por qué no quiere que lo encuentren? ¡Es mío! ¡No lo encuentre! Bueno Cosema, ¿qué pasa a ti? ¿Sabes que te puedes quedar muñecos si te... A ver, a los gris se meten cosas más grandes que los dedos Si Que si, que si, que te puedes quedar muñeco de ventura para abajo Vale, pues yo que se Pero poco en poco como todo ¿no? A ver A ver, si... Y luego te pega un puñetazo en la... En la... Ah, vale Pensabas que estabas diciendo cuando la huerta Te sento un poco el culo y te tiras por un 30 mil Es que es como... Escuchame donde bajen las llamadas Es que... Va a repetir una mierda la partida O sea... Te da tan fuerte que saltas y te das con descenso Iba... Iba con el... Cosema con el... Tío, ¿Vais a llevar el Smash allí? Ah... Ah... Yo es que me la quiero llevar y pasarme el Mario Pero es que mi hermana una semana sin jugar Ay... Las más de lunes Oye... Las dos y con los dos Por ver... ¡Hostia no! ¡Perro! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Calla! Hay que hacerlo en el aire Porque se ha inflado Eh... Bueno... Toca... ¡Josema! 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 Entonces... ¡Josema no! Yo he perdido Ahora es este que es un barco volador Que va cambiando Yo digo lo del dedo mágico ¿Qué? ¡El dedo mágico! ¡Josema y los dedos mágicos! ¡Final! ¡Venga! 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 El que gane se lo lleva todo ¡Venga! ¡El que gane paga todo! ¡El que gane beso negro al otro! ¡Jajajaja! ¡Al contrario! ¡No, no! ¡No sabemos por quién peor! ¡Jajaja! ¡Ya ves! O sea... Creo que... Creo que es peor hacerlo ¿Dar un beso o perder vuestro honor? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que pierde lo hace! ¡No, no! ¡Tú solo es un besito! ¿Qué te crees? ¡Jajaja! ¡Va ahí por las esquinas! ¡Pegotillo! ¡Pues si! ¡Uh! ¡Mira a chobarate! ¡Jajaja! ¡Tío! ¡Vamos de comer! ¡Cállate! ¡Suéltalo! 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 ¡Pero que sigue! ¡Pero por qué no lo suelta! ¡Que se me da miedo! ¡Que es una cabeza muy grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Liter Mag chiquito! ¡Que como eras pequeñito! ¡No te he dado todo con el puñetazo! ¡Pero bueno! ¡Liter Mag chiquito! ¡Liter, liter chiquito! ¡Tú no a perder! ¡Venga! ¡Yo confío en por ahí! ¡Por ahí! ¡Tienes que hablar de este campeón! ¡Tú te bendito! ¡No! ¡No te par de que a mí no es más de daño! ¡Sí! ¡Yos ooo! ¡T重 te dao! ¡T重 te lo hace! ¡Uhhhh! ¡Ya te has matado a mí a Hid dale! ¡Pero bueno! ¡Ha sido buenísima, él! ¡PrMON de DAÑO! Es que ha sido fatal en esta ¡No! ¡Oh! ¡Ven a la Kukaias! ¿Ese es? ¿Ese está KO? ¿Eh? ¿El KO de Little Max si te pega es KO? No, depende de la vida Si tienes más de 50 Por el 50 y tal Ojalá se está KO con su vida Creo que he escuchado lo que ha dicho el libro Porque para que haya enviado un mensaje Poyendo un hijo de Kukaias A lo mejor lo del primero Yo creo que lo segundo El libro negro El libro negro de Petiti Pobre correr No, no, si tiene que correr Si mandas a volar Si mandas a volar No, 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 no No, 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 no Fatal Y después del torneo Me proclamo campeón Bueno, ángel Ya sabes lo que le toca a Doré Que me hubiera ganado MSFW más 18 Bueno, voy a apagar el streaming Bueno Tengo que dar un beso al recibirlo Ahora Beso negro Beso negro Beso negro Bueno, chicos Se acabó el Smash Eh, ya lo estabais pidiendo Ahora Descansamos 5 minutos Y toca Eh Fiasco, ¿no? Fiasco Sí Vaya, fiasco Ves La gente quería mariotar El fiasco que se juega en la mesa Sí Claro Fiasco Esco Baj